El día de hoy vamos a preparar una croqueta de lentejas. La idea es concientizar y reutilizar los ingredientes de manera creativa en nuestras casas. Medio litro de aceite vegetal, pan molido, hojas de beterraga, hojas de espinaca, pimiento picado, adrezo de cebolla y ajos, sal y orégano al gusto, guiso de lentejas, arroz cocido, cabote, papagua mantanga, pan francés, salsa criolla, dos rodajas de tomate, huevo, lechuga americana y para acompañar crema de rocoto. Tenemos las lentejitas cocidas, el arroz cocido, el pimiento picado en cuadraditos, tenemos el adrezo de cebolla y ajos, tenemos la espinaca picada, tenemos las hojas de beterraga picada, sazonamos con sal y orégano. Atamalamos para armar la croqueta. Vamos a proceder a armar la croqueta. Vamos a armar la croqueta, lo vamos a pasar por pan molido. Tenemos la croqueta lista para freír. Vamos a freír la croqueta a fuego bajo. Tenemos la croqueta de lentejas y vamos a enclatar. Vamos a freír la papa guamantanga. Tenemos el camote. Cortamos bastones con todo y cáscara. Aquí tenemos la papa y el camote. Vamos a enclatar. Tenemos la lechuga americana. Tenemos dos rodajas de tomate. Sazonamos con un poquito de sal. Tenemos nuestra croqueta de lentejas. Lo acompañamos con un huevo frito a la inglesa. Salsa criolla. Lo acompañamos como guarnición con un mix de camote y papa. Y lo acompañamos de una cremita de rocoto. Y decoramos con unas hojitas de pulantro. Aquí tenemos nuestra croqueta de lentejas. Cumplimos nuestro objetivo. Cero desperdicio de alimentos. Cero desperdicio total. Lento. Cero desperdicio. Gobierno del Perú. El Perú primero.